¡Hey! Pues muy buenas a todos, yo soy Jake, espero que haya empezado la maravilla y estamos nuevamente en Slime Ranger. Bien, por fin conseguí este limón de fase. Limón de fase, arrancando de un árbol con raíces en el pasado. El link cuántico, un limón de fase viene de un lugar y tiempo diferente, son como un eco, reverbado, a través de los salones de ruinas antiguas, nunca quedándose en el mismo lugar por mucho tiempo. Para por cosechar limones de fase, arranchero deberá pasar materia de fruta a través de un árbol de limón fase, cuando haya limones presentes. Este proceso de alguna manera quita la fruta de nuestra realidad y la fase la convierte en un limón a cambio. Lo hice con este, tenía un limoncito y dije, no manches, de una vez, ya me iba, ya me regresaba y tenemos estos rayos. Otro icon. Como ya tenemos esta, vamos a dejar aquí. Vamos a acordarnos que está aquí y nos la llevamos. Bien. Ahora, ¿cómo me regresaba? Ahora para allá. Siempre ando ahí, haciendo otras cosas, en lugar de hacer lo que tengo que hacer normalmente. O sea, hacer este tipo de cosas tendría que hacerlas. Es que ya tenemos una calabarita, ¿no? Bueno, una calabaza. Aquí está. Los secos son estos, ¿qué dicen? Ahí está. Ahora, vamos para arriba. ¿Qué es eso? Ah, son los... Son nuestros slimes. Corre, corre, corre. Y ya tendríamos otro. Bien, aquí está ya la que necesitábamos. Jardín. Bien. Ahí está. Vamos a llevarnos estos. Y vamos a ver si de una vez podemos hacerlo en tal transportador. Porque es un relajo. Estar haciendo esto. Ok. Ahora necesitamos como... Aquí. Este es el pelo rosa. Se demora profunda. Ese combo. Y este... No manches, falta un montón de cosas. Rayos. Rayos, rayos, rayos. Pero bueno. Luego lo haré. Ahora vamos a dejar esta coschinada. La pre-espinosa porque les gustan los slimes de acá. Ahora. y y y y y y y y Y van a hacer el mensaje De una vez los plurts de aquí Que están básicamente como los plurts de agua, ¿no? O sea, simplemente están ahí Hola, amigo Te veías diferente Cuando lo atrapé No sé por qué Ahorita vamos a ver si tenemos mejoras Para esta Nueve corazón Ya tenemos más Algo iba a ser Sí, pues este no puedo Ah, sí, leer el mensaje Gracias, Vi Nunca supe que sentías eso Te imagino por allá De safari Evitando las garras de los leones en la sabana Montando elefantes por los embravecidos ríos Y entonces Mientras te sientas bajo las estrellas Por la noche Mientras tus curtidas manos Abren un reglicario Y hay una foto más mía dentro Entonces tu chimpancé de compañía Te da una sombría mirada de conocedor Se acerca a la realidad Bueno Por lo que vale También te extrañé Cuando estaba en No sé En Los Ángeles, ¿será? Uy, ese bar era espantoso Pero al menos Tuve un poco de tablas Casey El nombre del chango Era corona y bananas Ya se ve toda Somoliente, ¿verdad? La de esta mona Pero quizá hay con Ok Lo siguiente Pues no sé si ir hasta allá Desierto del cristal Yo creo que no Vamos a No sé si ir con Monchimiles Aunque no me acuerdo Donde es Creo que sí Es en la cueva A la derecha Porque ya me estoy quedando Sin espacio Para Por si hay más Slimes y frutas Entonces Estar cultivando Sí Se me Y es que me va a dar Su lugar Vamos 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 Salen misiones Para este mono Ahora 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 ¿Dónde están? Ahora Esto todavía no tengo Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Vamos 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 Yo ya no tengo Para disparar Necesito, necesito disparar Necesito, necesito disparar Necesito, necesito más Ven, llega la cosa Ok Ahí Ahí van Esos perros Vamos No, 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 no Vamos Aquí no las absorbo Muy rápido Yo siento que les doy a varios Si no Adiós Vamos Vamos Vean, es que no las absorbe No, váyanse la ñonga Este, ¿a dónde vas tú? No, no, no Ah, tengo que agarrarlos muy rápido Ah, termino No me faltan todavía Ah, ni modo Fíjese, lo hago Me va a dar esto Me llevo mucho maíz Va a ser con mis gallinas Normales Este compad normal Pero todavía falta El, este Otro Este no me acuerdo para dónde Esa, pero Oh, a ver, espera Ya, ya vi Qué onda Ok, a ver ¿Qué onda, slime? La amparilla de noche ¿Para quién será? Ok Ok O sea, aquí por acá Ok Por eso Hay que esperarnos tantito Porque si no No voy a poder hacer nada Ahora ¿Quién ha venido por acá? No recuerdo Creo que no Así Así Nueva de lava Ok Ya aquí Como me regreso Eh, algún lugar ¿No? Está hacia por abajo A ver No me han chido No recosego Vamos a ver Acá abajo Ok Ahí no Chaclas La amparilla de noche Creo que nada Estoy dando vueltas Podría volver ¿De dónde vine? Eso es lo que no sé Este ruido Me desespera mucho No sé si ustedes lo escuchen Mucho Pero yo sí Creo que sí Podemos regresar Aquí también Aquí hay mucho cuidado No regarla Cuidado, ya hay cuidado No quieres morir Ahí se recarga Ahora Ahora ¿Está ahí mis rosas? Hola amigo Aquí hay una ballena azul Cuidado Vientos A quién le gustará esta A los slimes Tal vez a estos A los fósforos tal vez No sé La rompieron Bueno, ahí está Vamos a ver para acá Y se cayó una fruta Entonces Hay que regresarla Pues bueno amigos Espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack No olviden like, compartir, suscribirse Pues ya si es que les gustó Déjenme comentar Espero que me guste Bueno amigos Que sean maravillos Adiós Chau 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 No Chau ¡Suscríbete al canal!